Bueno, esta vez hemos venido a Porto Está lloviendo Cuenta lo que ha pasado Nos llueve toda la semana en todo el viaje Y vamos a comer un poco tarde Pero bueno, en un McDonald's que es lo primero que hemos pillado Y vamos a comer una hamburguesa Que no hay en España, creo Y es un poco rara, se llama McVitana Ojalá no sea una decepción de mierda El pan no es muy de McDonald's El pan tiene buena pinda, tío Sí, sí, por eso digo A ver A ver A ver ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? A ver Es que no tiene ni lechuga, tío Lamentable Las patatas por lo menos son patatas De verdad Bueno, después del desastre de día de ayer En el que no pudimos ver nada porque llovía un montón Y nos dedicamos a beber cerveza y a comer Hasta las 2 de la tarde tenemos como unas 3 horas y media En el que vamos a intentar ver la librería de Harry Potter Que no pudimos ver ayer La torre de los créditos, el puente ese tan famoso Se me ha olvidado ahora el nombre Luis I La catedral C y alguna cosa más Y bueno, aquí está nuestro hostal de Malamuerte, esta es la entrada Esta es la subida al parking Es bastante turbio, de hecho el edificio de al lado es la leche No tiene tejado ni nada Y ahora vamos a coger un Uber para ganar tiempo que es muy barato Y allá vamos Bueno, después de haber salido de la librería Leyo En la cual, bueno, hemos estado un poco agobiados Porque había bastante gente Y se supone que es una de las librerías más bonitas del mundo Que no voy a decir que no sea bonita Porque las escaleras que tiene en medio están muy bien Y son bonitas O sea, son bonitas, pero es que tampoco me ha parecido para tanto en sí Soy un poco hater ahora mismo Pero eso es lo que hay, eso es lo que me ha parecido Javi dice que ¿Qué me esperaba? Era una librería, pues no sé, me esperaba Yo qué sé, hadas volando Por el techo o algo así Pero al fin y al cabo tiene una cristalera arriba Y las escaleras, el resto son estanterías sin más La entrada vale cuatro euros, creo que hace tiempo valía tres En segundo me hayan contado y luego te lo descuentan si compras algún libro Cosa que no hemos hecho porque no nos interesaba mucho lo que había, la verdad Y ahora estamos aquí que vamos a ver la Torre de los Clérigos Que es esta que hay aquí arriba No sabemos si se puede subir, imagino que no Pero, bueno, vamos a verlo Yo creo que no se puede subir, así que iremos a ver qué hay por dentro Bueno, pues está siendo un viaje un poco de cosas De fracasos De fracasos, de fracasos De fracasos Bueno, hemos entrado a ver la iglesia Que de hecho la estaréis viendo ahora mismo Pero no sabíamos si se podía subir a la Torre Y sí, se podía, se podía, ¿eh? Se podía, se podía Se podía subir a la Torre, joder el sol de atrás, me está jodiendo Pero había una hora de cola según nos han dicho Y no estamos como para perder el tiempo si empieza a llover en una hora y media o así Que vamos a seguir viendo otras cosas Y si no, pues nada, venís a Oporto y hacéis unas foticos Y me las pasáis para ver las pistas Vamos a entrar a una iglesia que se llama Iglesia do Carmo Que está aquí Porque está empezando a llover Y así aprovechamos para verla Porque hemos entrado a la Universidad de Oporto Pero nada más que se puede entrar al hall Así que no merece la pena ni enseñarlo Vamos a ir ya porque está empezando a llover Y nos vamos a mojar como yo Ya vemos que ahí es suficiente Os hemos dado cuenta cuando hemos ido a entrar que al final Son dos iglesias juntas Lo que parecía que era un edificio, el mismo edificio Que la Iglesia do Carmo Y la Iglesia de las Carbelitas Iglesias normales, ¿eh? Como estaréis viendo ahora mismo Yo soy pateario de irnos andando ya Y aprovechar que no hay yugo Aprovechar que era segundo sin agua Este es el barrio de los gatos Donde nos encontramos ahora No porque lo pongan las guías Sino porque... Uno ahí Otro ahí Y bueno, el dueño del coche Tiene que estar muy contento, la verdad Porque tiene dos encima y uno abajo Tiene que estar muy contento ¿Tú qué opinas? Mírales Ahí con sus uñas arañando la pintura del coche Hemos encontrado aquí un mirador de casualidad Que la verdad que está muy bien Porque se ve todo Porto Aunque está un poco hecho una mierda del suelo Y nada, por ahí al fondo está Javi Está haciendo un timelapse con la GoPro Y es todo esto lo que se ve Con el río Duero por ahí La verdad que las vistas son fantásticas Totalmente gratuito, ¿eh? Porque está en la calle Muy, 100% recomendable Podríamos venir por la noche A lo mejor aquí por la noche de... Renta, ¿eh? No está diluviando Y lo que empiezo a notar es hambre Aquí hay muchas gaviotas y gatos y palomas O sea que... Empiezo a notar hambre Aquí hay muchas gaviotas y gatos Y voy a comer uno Y menudo menú me voy a hacer Un bocata de palomas Después de subir unas cuantas escaleras Ya hemos llegado a la Catedral C Que está en un punto bastante alto Y bueno, de todo lo que es alrededor Hay bastantes buenas vistas Y nada, he perdido a Javi Que se habrá ido a hacer fotos Y no sé dónde está Hay por aquí música Mucha gente viendo las vistas Y ahora entraremos y veremos Qué tal está esta catedral por dentro Ahora mismo estamos en el puente Luis primero Pero estamos encima Y una curiosidad es que podemos andar por las vías del tren, del metro o del tranvía De hecho justo ahora viene uno Entonces hay que apartarse Hay que apartarse y acabará pasando por aquí Pero estamos justo... Aquí están las vías Y hay unas buenas vistas desde aquí la verdad Al río Duero Es bastante lento O sea, te da tiempo a no morir Si estás en medio de las vías Incluso me daría tiempo a cruzar ahora Pero no lo vamos a hacer por si acaso Está muy cerca Es curioso, es curioso Acaricia, acaricia, acarícialo Acaricia Estamos ahora en la estación de Sao Bento Que es una estación de tren o de metro Yo diría que de tren por lo que estoy viendo allí Es bonita por dentro, vale Esto fue un monasterio Y luego pasó a ser estación de tren No sé en qué año leí Que fue en 1990 o algo así No estoy muy seguro Y lo que destaca es que fue decorada por un artista Porque está dentro con todo Con digamos dibujos, con azulejos Y la verdad que es curioso venir aquí solo a verlos Le dedicas 5 minutos a mirar las paredes en los azulejos Y está curioso la verdad Así que invito a que vengáis Si estáis por la zona Bueno pues en nuestro último día Porque probablemente mañana Aunque sería nuestro último día Que es el de vuelta Nos vayamos pronto Porque con este tiempo no merece la pena quedarse más Hemos levantado bastante tarde Porque ayer llegamos tarde Estuvimos tomando unas copillas Ya que la lluvia no permitía hacer mucho más Nos aborachamos es por culpa del tiempo Sí, sí, sí Y no porque nos guste Y ahora hemos entrado al mercado este de aquí Que pensamos que era como un mercado Pero al fin y al cabo solo hay un restaurante Y el resto es como una sala de conciertos He estado comiendo en un sitio que se llama Casa López Enfrente justo del barrio de Gaya Pues al otro lado del río La verdad que hemos comido muy bien Porque había un menú del día que eran 7.50 Y entraba sopa, pan, bebida Y un plato que me he comido yo de Cayos Que es típico de aquí también Javi se ha pedido un bacalao al estilo de aquí o no sé qué Y dice que está muy bueno también Y al final pues nada Hemos dicho vamos a visitar los jardines del Palacio de Cristal Y aquí estamos después de media hora andando Y lo que estamos comprobando es que hay mogollón de pavos reales Pero mogollón De hecho estoy viendo ahora mismo dos subidos en un banco Así que vamos a ver qué nos depara este parque Para dar un paseo está bien Es una zona tranquila No está en el centro centro Por lo cual hay que andar un poco Coger un taxi, un Uber o lo que sea Y a mí lo único que la sensación que me ha dado Es un poco de que está un poco dejado el parque Sí que es verdad que ha pillado la lluvia, hace mucho barro y tal Pero las puentes están un poco dejadas Luego hay un pabellón enorme Que parece un pabellón de baloncesto No sé, está como abandonado No tiene ningún tipo de cuidado Está súper sucio, cerrado Está bien para dar un paseo Pero tampoco... Si no podéis venir No os vais a morir A lo mejor en primavera mola más Pero ahora puede ser Ahora está la cosa complicada Bueno, para concluir nuestro viaje Hemos estado en un mercado Que hay en el barrio de Gaya también Que no sabíamos que estar aquí Pero bueno, nos lo hemos encontrado Y hemos decidido entrar a... Bueno, a ver unas cervezas Porque ya todo lo que queríamos ver Lo habíamos visto Y nos quedaba toda la tarde Entramos como a las seis al mercado Y acabamos de salir Son las diez y media Hemos estado viendo cerveza, una copa Y ya hemos aprovechado para cenar Hemos estado comiendo un montón de cosas Típicas de aquí y de otros lados Está bastante bien Es un mercado que hay en... Justo donde está... Donde se coge el teleférico Que hay Que te sube hasta el puente de... De Luis primero Y con esto ya despedimos el viaje Porque va a ser que en... Vamos a dar un paseo Y nos vamos a ir a descansar Así que nada Ya nos vamos a Madrid Pero nos tiene antes enseñar Esta es la parte de arriba de nuestro hostal Donde estaba nuestra habitación Y este es el edificio de al lado O sea... He temido estas tres noches por mi vida Porque si calles el techo, madre mía Y este es el parque del hostal Solo estamos nosotros Lógicamente Y va a estar aquí